hola qué tal buenas tardes buenos días buenas noches para cuando vean el vídeo yo lo estoy grabando por la tarde son las seis menos cuarto de la tarde bueno pues este vídeo de algunas compritas que tengo atrasada como ya he comentado en en otro vídeo y vamos a poner estas y aquí porque tengo el portátil el mini portátil y voy a poner esta equipa para que se vea mejor y a ver si me copio de mi carmen de mi carmen y de mi aniteta que pone sus mantelitos están guapas y me compro uno que vi un bonito que tenga algo de londres o de parís vamos al rollo vamos a estar dejándonos de de bobería que si no el vídeo hace poco bueno vamos a empezar con unas cositas que cogí en el campo qué son estos stickers hay chicas de verdad que calor y no sé ahora mismo cuántos grados hace pero estoy asfixiado estos stickers que son de londres los compré en el campo y no me acuerdo exactamente cuánto me costó pero creo que eran dos euros y algún euro o un euro ochenta y pico por ahí por ahí entre un euro ochenta y pico dos euros la verdad que están que son caros pero bueno me gustaron y los compré porque mi hija fue a comprar materia para para los peques y los vi me gustó y ella dice venga al saco te gusta por el saco de londres de parís pero este es como más kawai está precioso este lo me encanta me encanta me encanta de fondo se oye mi marido desmayándose este es más kawai este es más kawai está guapísimo parís me encanta que me encanta como no los perritos aquí con su banda de música es tan preciosísimo me encantaron también es tan guapo guapo me encantar y no podía faltar los perros no y tampoco podía faltar lo que era mis gatuno mi gatito que me encantan los gatitos y no puedo tener ninguno mira este tocando la trompetita este con la guitarra mis portfolio какое Hilの那麼 kawai – take care toDJ me Ms.o shee mishIn me. que me espantan los gatitos bueno pues como no puedo tener gatitos de carne y hueso pues míralo tengo en lengua. mirlos tengo un sticker Encontré esto que pone Sello de Tampones Vale, tampones De tampones De tampones Lo pone ahí, tampones No será Bueno, dice que para goma eva Bueno, pues tampones De eva Trae aquí lo que es la tinta Espero que se vea bien el color Este sellito aquí Que es un animalito A ver que animalito es Una rana Estrella Esto es Ay, que es esto No lo sé, no tengo ni idea Chicas, no se ve bien Esto es una flor Un pajarito Mira que bonito el pajarito Yo sé de una De la isla de enfrente Que le encantan los pajaritos Sí, a Yeiza Besito a Yeiza Y esto me costó Un euro con diecinueve A ver si empiezo ya A hacer lo que Ay, la espalda La espalda Hacer cositas Luego vi estos esquiques De mariposas Como no Las fanáticas de las mariposas Y este me costó setenta y cinco céntimos A ver si enfoca eso bien ahí Si se ve Setenta y cinco céntimos No sé si se ve bien Pero bueno Son maripositas Y son Tienen aquí detrás A ver A ver La El esto de para pegarlo Están muy muy bonitas Me encantan Esto se No sé si a Ustedes lo están viendo En qué color Porque son Verdes Mariposas son rosadas Y esto aquí El colpecito por dentro Son verdes Pero yo Que por aquí Por la pantalla De la De la cámara La estoy en una negra No sé Vale Setenta y cinco Me he cogido Luego de Esto Que a ver si me pongo Y lo hago Esto lo cogí En un chino En la parte sur En el sur Aquel día Cuando fui a la playa Con mi marido Que estaba yo Medio estresada Y tal Y grabé el video De la playa Pues había un chino Súper grande Por ahí Pero claro A él no le gustan Los chinos Le dije Ay déjame entrar Por favor Y entré Y vi Esto A uno treinta y nueve Y son Pegatinas mágicas Adhesivo mágico Tiene la Hello Kitty El corazoncito este Tan bonito Otro corazón Aquí con un lacito Y una corona Y Esta Hello Kitty Tiene su lacito rosa Y el corazón Y luego está Esta Hello Kitty Con su lacito Con lunares Luego aquí Tiene como Como un encajito O algo de eso Y está Yo no lo he abierto La verdad Pero son pegatinas mágicas Porque se puede Poner lo que es En En las tazas Aquí pone Instrucciones de uso Las pegatinas mágicas Tienen Una parte negra Que será La parte Que nos Indicará La temperatura Ponga la pegatina En la taza Bañera Etcétera Si el líquido Del interior Tiene una temperatura Igual O superior A treinta grados La zona negra De la pegatina Desaparecerá Y toda la pegatina Pasará a ser De colores Uff Esto es guapísimo Cuando el líquido Descienda De veintinueve grados El material negro Volverá A aparecer Uff Se va a aparecer Estas pegatinas Son reutilizables Pueden Despegarse Y volverla A pegar Varias veces Puede usarse En bañeras Tazas Plata Platos Plata No iba a decir Platos Etcétera Bueno Yo quería probar A ver Que tal va Se puede pegar Reutilizar Me costó Uno con treinta y nueve Había más Pero cogí esa Para probar Y la verdad Que con el tema Este mío Cuando no Juanas la hermana Que todo Me persigue Luego me cogí Esto que yo sé Que a una Le encanta Le encanta A mi carna A mi sevillana Me costaron Un euro Son Rosa Un rosa Palo Y Tiene Unas medias Perlitas En blanca En color En color En color En color En color Corazones En color En color En color Corazones En rosa Vamos Que es rosa Y Clic 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 Y cristal Y perlitas Pequeñitas Aquí En medias Perlitas Espero que se vea Bien Medias Perlitas Pequeñitas Y Esta es un poquito Más grande Esta me costaron Un euro Luego Esta No sé por qué Esta valía Más barata Que aquella Porque No lo entiendo En la misma marca Pero Estos chinos Hacen lo que Le da la gana Pero bueno Por un céntimo No iba a estar Discutiendo con la china Esta me salieron 99 Y esta es En Color Turquesa Y Estas pequeñitas En cristal En Transparente Con los cristal Igual que las otras Lo que esta No trae Perlita Blanca Esta Si Y esta Lo que trae Son todos En turquesa Menos Estas pequeñitas Que es en color cristal Ahí está La misma marca Como pueden comprobar Y esta A un euro Y esta A 99 Es que me da Que esta Se equivocaron Se equivocaron A poner el precio Porque tengo Dos más aquí Y también Están a 99 Pues esta Es igual Que esta Turquesa Pero en color Fucsia Fucsia Y malva Clarito Y estas pequeñitas En color cristal También De la misma Marca Y me costó 99 centros Luego Perdón Los otros Son Circulitos En color Turquesa También Pero en Circulitos Ahí está Mi Clifo Resongando Mi Clifo Y son todas En fucsia Igual Esta En color Malva Clarito Y redondeles En cristalito Uno Más grande Otro Más pequeño Esto Fue De allí Del chino Chinorri S De la playa Vamos a ver Luego También Me cogí Esto Que me costó 90 centimos Esto Que me costó 90 centimos Que es Para hacer Ay Como le llaman A esto Para Para hacer Un álbum Pero en vez De hacerlo Con las Con las Típicas Argollitas O todo Pegado Pues Le podemos Poner Lo que es Esto También Y se va Añadiendo Hojas Es como Lo que trae Los blogs Los blogs Estos De los niños De al cole Yo la verdad Que no Complemento Como se llama Esto Bueno Aquí lo explica Lo ves Pones esto Y luego Vas metiendo Las hojas Y metiéndole Esto Es muy fácil Simplemente Inserte El documento Perfora Perforado Deslice El comprensor Y cierre Bueno Pues así Lo mismo Me lo cogí Me costó 90 centímetros Este chino No es muy barato Tampoco Claro Está allí En la orilla De la playa Pero es Gigante Gigante Bueno Esto es lo del chino En otro Ay que se me olvidaba De la misma gama De esto Bueno No De la misma gama No Esta es otra marca Me costó También un euro Me compré Estas perlitas No sé si se aprecia A bien Pero son como Degradadas En malva Clarita Son medias Perlas Y viene Todas Del mismito Tamaño ¿Veis? Todas son Del mismo tamaño Son preciosas Preciosas Estas son divinas La verdad Porque Va Como un degradado Tan bonito Y por atrás Pónete Para Las tazas Los móviles Incluso Para camisetas Para camisetas Hay que tener Yo creo que La maquinita Esa que hay Yo no la tengo No he logrado Coger la chica Pero bueno Luego por aquí Tengo otra Que también Lo ves Un euro Yo que me vi Ese día Y me vi Con todo esto Que no lo veía Por los otros chinos Que voy Y lo vi Lo cogí Y me volví loca Esta que viene Son círculos Y vienen En varios colores Lo que es En turquesa En rosa Clarito En fucsia Verde Amarillo Todos los tamaños Y todos los colores También Un euro Y ya Después A ver Que hay más Por aquí Ya está Ahora lo que viene De la marca Strap Strap Collection Me compré Esta La verdad Que esta marca Ya se están pasando Subiendo La de precio La semana pasada Fui A A la parte Sub Al carrizal A comprar Y entré A un super chino Que hay allí Que es donde hay Pero Variedad Y montonazos De cosas De esta De esta marca Pero cuando veo Los precios Digo Pero bueno Pero y esto Que coño Si es que La han subió La han mandado Para arriba A tutti play Esto en su día Me costó 80 céntimos Son letritas Decoradas A ver si se ve bien Espero que sí Espero que se vea bien Porque la luz Tampoco me ayuda Mucho Y me costó 80 céntimos Y el otro día Fui La semana pasada Fui Y estaba No sé si era A un euro 90 y algo O dos euros Con algo Digo Pero vamos a ver Flipan O que Gracias que cogí una Bueno Luego me cogí Como no Mariposas También de la marca Escape Collection Mariposas Preciosas Ese malva Precioso Están guapísimas Me encanta Me encanta Me encanta Luego tiene Unas florecitas También Y estas Chiquititas A ver Y estas son Miniaturas Pequeñitas Y me costó 1 euro 56 Pues cual es Mi sorpresa Que el otro día Fui a Ir Al sitio Este Y digo Ay me voy a Coger otra Otro de estos De mariposas A ver Chicas Dirán que Esa mentira Pero cerca 3 euros La mismita Todo por la colección Esta Por la marca ¿Por qué? Porque la están Vendiendo Señores Que son chinos No estén subiendo Pero bueno La tonta Es la que la compra Yo como no fui Como No fui tonta A cogirlas Desde allí Digo ¿Cómo? De eso no queda nada Ahí te queda Gracias que tenía Esta ya Luego también Me cogí También De la misma Marca Esto Porta Retratos Esto Polaroid Sí Foto adhesiva Que a esto Le llaman Como de las cámaras Esas Polaroid Y me costó 1 euro 80 No sé Si se ve bien Ahí el precio Tampoco lo he Explenado Pero Mirar que viene Un bario Y la verdad Que está Súper chulo Como quiero hacer Un Un Album Y tengo Dos encargos Pues Creo que Le pondré Algo de esto Y el precio Da Un 80 Luego También De la misma Colección Vi Esto Esto Es Estique Pero Es de Es como Tela vaquera Es vaquero Es de Tela vaquera Pues Mirar Como La palabra Yo Yo No es De mala Educación Como Le digo Yo a veces Ancarni Le escribo Le digo Yo 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 Pienso Que no Pero Bueno Yo Yo Este Corazón De tres Colores Este Hacia Aquí Este Aquí Luego Este Pone Cute Rectifica Mi inglés Por favor Love Happy Este Estoy lleno De corazos Cito Dentro Este Con Unas Rayitas Así Como De Cebra Este Con Unos Triángulos Y Estos Más Pequeñitos Pues Casi Igual Que Los Grandes Este Me Costó 1 Euro 90 Espero Que Se Vea Bien Luego De La Misma Marca Sí Sí Flipar Ahora Con El Precio De La Misma Marca Scrap Colesio Cogí Dos Porque Es que Tenía Que Haber Cogido Más Es que Vamos Cuando Vemos Algo A Un Precio Que Está Bien No Debemos De Coger Aunque Lo Tengamos Repetido Que Siempre Viene Bien Cogí Estos Sellitos Que Trae Trae Vario Trae Vario No Lo He Abierto Tiene La Torre Infe Otra Torre Aquí Que No Sé De Dónde Es La Torre Infe Aquí Otra Vez Vamos Cosas Así De Sí Cosas De 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 Afuera Y Cogí Este También Que Son Iguales Iguales ¿Por qué? Porque Vi Que Estaba A 69 Céntimos A ver Si se Enfoca Bien Ahí Ahí 69 Céntimos Lo Veis A ver Espero Que Se Vea Bien Porque Vamos Alucina Vecina Igual Es Mi Sorpresa Que Sí Que Cuando Fui La Semana Esto Ya Hace Ya Por Lo Menos Un Mes Y Pico Que Lo Tengo Y Cuando Fui La Semanas Pasada Estaba Mucho Mucho Más Caro Y Una Leche Pa Ti Y Esto También